Uruguay, un país de belleza natural asombrosa y una rica herencia cultural, ofrece mucho más que sólo paisajes pintorescos. Su gastronomía es una parte fundamental de su identidad y en este vídeo nos sumergiremos en un viaje culinario por la deliciosa y variada comida uruguaya. El asado, tradición y pasión por la carne. Cuando se habla de la gastronomía uruguaya, no se puede evitar comenzar con el asado. El asado es más que una comida, es una tradición arraigada en la cultura del país. Uruguay es famoso por su carne de res de alta calidad y la preparación de un asado es un ritual que se lleva a cabo con dedicación y pasión. La base del asado es la carne, por lo general cortes de carne de res como el churrasco, las costillas y el asado de tira. La carne se sazona con sal gruesa y se cocina lentamente a la parrilla sobre brasas de madera o carbón. El proceso puede llevar varias horas y requiere atención constante para lograr la textura y el sabor perfectos. El asado uruguayo es conocido por su simplicidad y autenticidad. Se sirve en grandes parrilladas donde amigos y familiares se reúnen para disfrutar de la carne, el vino y la compañía. Las conversaciones animadas y el aroma de la carne asada a la parrilla crean una experiencia única que es un pilar de la vida social en Uruguay. La parrilla, corazón de la cocina uruguaya. La parrilla, o asador, es el instrumento central en la cocina uruguaya. Cada familia uruguaya tiene su propia parrilla y muchas casas cuentan con áreas al aire libre diseñadas especialmente para cocinar asados. La habilidad de preparar un buen asado es una fuente de orgullo para muchos uruguayos y se considera un acto de generosidad compartirlo con otros. Además de la carne de res, la parrilla uruguaya también es el lugar donde se cocinan otros ingredientes como chorizos, morcillas, salchichas de sangre, pollo y vegetales. La variedad de sabores que se pueden lograr en una parrilla uruguaya es asombrosa y cada elemento se cocina de manera experta para resaltar sus cualidades únicas. El mate, una tradición social. El mate es una infusión de hierba mate que se consume en toda América del Sur, pero en Uruguay es mucho más que una bebida, es una parte esencial de la vida cotidiana y una poderosa tradición social. Los uruguayos disfrutan del mate en compañía de amigos y familiares, compartiendo la misma calabaza y bombilla. Preparar el mate es un ritual en sí mismo. La hierba mate se coloca en una calabaza, se llena con agua caliente y se bebe a través de una bombilla de metal. La persona que prepara el mate es llamada cebador y tiene la responsabilidad de servir el mate a cada persona presente en el grupo, en un orden específico. El mate es símbolo de hospitalidad y amistad en Uruguay. Compartir un mate es una forma de establecer vínculos y fortalecer relaciones. Además, la bebida tiene un sabor distintivo que es amargo pero reconfortante y contiene cafeína, lo que la hace ideal para mantenerse despierto y alerta durante el día. Chivito, un sándwich de sabor increíble. El chivito es otro plato emblemático de la gastronomía uruguaya que ha ganado fama internacional. Es un sándwich delicioso y abundante que consiste en un filete de carne de res cocido a la parrilla, jamón, queso, lechuga, tomate, mayonesa y otros condimentos, todo servido en un pan tierno. La historia del chivito tiene varias versiones, pero una de las más populares afirma que un cliente del restaurante El Mejillón en Punta del Este pidió un sándwich especial y el chef le preparó esta delicia. Desde entonces, el chivito se ha convertido en una comida rápida y sabrosa que se encuentra en todo Uruguay y es una opción popular para almorzar o cenar. Milanesa, influencia italiana en la cocina uruguaya. La milanesa es otra deliciosa creación culinaria de Uruguay que muestra la influencia de la inmigración italiana en la gastronomía del país. Este plato consiste en filetes finos de carne, generalmente carne de res o pollo, que se empanizan y luego se fríen hasta que queden dorados y crujientes. La milanesa se sirve comúnmente con papas fritas, ensalada o como relleno de sándwiches. La milanesa es una opción popular para toda la familia y se encuentra en muchos restaurantes uruguayos. Su sabor suave y su textura crujiente la convierten en un plato reconfortante que es perfecto para satisfacer el apetito. Parrilladas y restaurantes de lujo. Si bien la comida callejera y casera es una parte esencial de la gastronomía uruguaya, el país también cuenta con una escena culinaria de alta gama que combina la tradición con la innovación. Los restaurantes de lujo en Uruguay ofrecen parrilladas de alta calidad y una variedad de platos exquisitos que destacan los sabores locales. Los chefs uruguayos han llevado la cocina del país a nuevas alturas al combinar técnicas modernas con ingredientes tradicionales. Los menús de degustación y la fusión de sabores son comunes en estos restaurantes, lo que brinda a los comensales la oportunidad de experimentar una versión elevada de la gastronomía uruguaya. Dulces y postres tradicionales. La gastronomía uruguaya también tiene un lado dulce. Los postres tradicionales uruguayos son deliciosos y a menudo llevan nombres que evocan la nostalgia y la tradición. Algunos de los dulces más conocidos son. Dulce de leche, este es quizás el dulce más icónico de Uruguay. Se elabora cocinando leche y azúcar hasta obtener una mezcla espesa y caramelizada que se utiliza para rellenar pasteles, alfajores y muchos otros postres. Chaja, un pastel de merengue relleno de crema y duraznos en almíbar. Es un postre ligero y delicioso que se disfruta en todo el país. Postre vigilante, una combinación simple pero deliciosa de queso y dulce de membrillo. Se sirve como postre o incluso como aperitivo. Alfajores, estos son dulces rellenos de dulce de leche y cubiertos de chocolate o azúcar glas. Son un regalo popular y un bocado dulce para disfrutar en cualquier momento del día. Vinos y bebidas tradicionales. La comida uruguaya se combina maravillosamente con los vinos locales. Uruguay es conocido por su producción de vino, especialmente el vino tinto de la variedad Tannat. La uva Tannat es originaria de Francia, pero ha encontrado en Uruguay el entorno perfecto para crecer y prosperar. Los viñedos uruguayos ofrecen catas de vinos y visitas guiadas donde los visitantes pueden aprender sobre la producción de vino y degustar algunas de las mejores selecciones. El vino Tannat es conocido por su sabor robusto y su capacidad para maridar con carnes a la parrilla, lo que lo convierte en el compañero perfecto para una comida uruguaya auténtica. En conclusión, la gastronomía uruguaya es un viaje de sabores que combina la tradición y la pasión por la comida con la innovación culinaria. Desde el ritual del asado hasta los deliciosos postres y vinos de alta calidad, la comida uruguaya es un reflejo de la rica cultura y el amor por la buena comida en este hermoso país. Ya sea disfrutando de un asado en una parrillada local o explorando la escena culinaria de un restaurante de lujo, la comida uruguaya nunca dejará de sorprender y satisfacer a los amantes de la comida de todo el mundo. Para finalizar, queremos agradecerte por haber visto este vídeo hasta el final, si te gustan, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.